¿Qué pasa con Susana Villarán? Que vernos, saludarnos amicalmente y competir democráticamente. Lo interesante de esta competencia es que es la recta final de una campaña democrática. En una semana estamos ya, ¿no? Sí, en una campaña democrática uno tiene la obligación de decir lo que cree de la mejor manera y respetar la decisión ciudadana. Lo más interesante y lo más lindo de la democracia es que cada uno de nosotros decide. Eso es lo bueno, eso es lo interesante, eso es lo realmente importante de la democracia. Muy bien, pero sigues creyendo que hay rojos y lobos ahí en el partido de ella. Viste lo del puño, lo que le sacaron. Te sacaron con un puño a ti también, a Maradona, a todo el mundo, ¿no? Mira, Jaimito. Es para ti la cosa mediática, pero la campaña, ¿no? No, no, no. La sal y pimienta. Yo te voy a decir con sinceridad, yo nunca satanizo a nadie porque yo creo que en la vida democrática cada uno, en la democracia cada uno tiene derecho a pensar como piensa. Así es. Pero me parece que es muy importante que todos pensemos, meditemos, veamos qué es lo mejor. Qué es lo mejor para la educación de nuestros hijos, qué es lo mejor para la seguridad de nuestras familias, qué es lo mejor para que usted que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha puesto tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque sus hijos tengan mejor educación y mejor destino. Si todo esto se va a tirar a la borda por un proyecto que no está suficientemente bien pensado, que no sea... ¿Sigues pensando que son ideas trasnochadas? Sí, y más que eso, yo creo que se ha construido un proyecto un poco improvisadamente, ¿no? Sin mirar bien a quién subías a tu carro, a quién llevabas, este... La combi. Sí, puede ser. Dímelo, tú sabes que Franco Tirador, soy un inspector de Ardilla, usted sabe muy bien, ¿verdad? El inspector de Ardilla, ahí está él desde el ojo, y le tengo que investigar todo. Lulú, Lulú, dime, ¿eres virgen? ¿A ti qué te importa? Lulú, ¿has visto alguna vez una película 3X? ¿A ti qué te importa? Por Dios, no quiere decirnos nada. Bueno, rápidamente así, tipo ping-pong, dime. Este, transporte, brevemente, ¿qué va a hacer Lule Flores por Lima? Ordenar el transporte con usted, amigo transportista que me esté escuchando, porque yo creo que usted ha puesto muchos años de su vida en este esfuerzo. Y yo creo que ha llegado el momento que pensando en usted, en su familia, en nuestra ciudad, pasemos a tener un transporte ordenado, con buses nuevos, con paraderos, con rutas adecuadas. Creo que eso es lo bueno, y eso nos va a dar una enorme tranquilidad, y vamos a llegar todos, Jaime, a nuestro destino a la mitad del tiempo. Esa es mi gran contribución y mi gran sueño para los próximos cuatro años. Seguridad ciudadana. Vamos a vivir en una ciudad más tranquila, y voy a ser, como corresponde y como usted demanda, quien lidere la seguridad ciudadana en nuestra ciudad, trabajando con la policía, trabajando con el Poder Judicial, uniendo todos los esfuerzos del serenazgo de la policía, de los bomberos, de las ambulancias, radios para comunicarnos. No es posible que no tengamos una central donde podamos llamar frente a una emergencia. Y por celular se comunican los policías. Por eso es una incomunicación total. Sin batería. Hay que acabar con las mezquindades, con las envidias, con el yo quiero hacer... El vecino tiene que sentirse seguro, y yo quiero darle tranquilidad. Ese es mi compromiso para estos cuatro años. Lourdes nos dijo en el programa que va a contestar todo, y el Franco Teor dispara, y bueno, hoy día quiere preguntar. Dispara mal, no más. Es una gran oportunidad, ¿sí o no? Dispara sin puntería, ¿no? Yo disparo, yo disparo. Yo no gasto pólvora en gallinazo. No, no, no soy yo. Lourdes, tú dijiste en una oportunidad, le dijiste públicamente a todo el país, que enjuiciaste a este general Julio Salazar Monroe, con un tema inmobiliario, creo, ¿no? De sus cuñadas y todo eso. Dime una cosa, dijiste que era cuando era jefe del CIN, y después resultó que fue en el año 2000. ¿Tú te ratificas sin lo dicho? No miras que se te está pegando lo de Toledo, que dices una cosa y luego dices otra. ¿Qué pasó ahí? No, otra disparada chueca que has tenido. ¿Otra más? Otra más, como todo. Pero tan mal está mi puntería. Hasta el 100, hasta el 100. No, a ver, creo que no precisé bien el cargo que tenía porque... Es la oportunidad de aclararlo. Sí, con mucho gusto. Nunca he sido abogada del general Salazar Monroe, mira bien. Nunca. Sí, sí. No, y las cuñadas. Bueno, por eso. Nunca. Es que tú dijiste que era el general. Nunca he sido abogada del general Salazar Monroe, ni he recibido de él un centavo. Fui abogada de sus cuñadas. Ya. Efectivamente, ya me buscaron en algún momento a fines del año 99, y en el año 2000, después de un largo proceso de negociación, en fin, en ese momento, creo que dije que era el jefe de sí, probablemente no, no tenía, pero hombre... Esa es una pequeña confusión en todo. En cuanto al cargo, pero era una persona poderosa en el régimen, y en septiembre del año 2000, escritura pública, él les compra a las cuñadas la parte de la casa que les correspondía a las cuñadas. Entonces, cuando se dijo que él se había despojado de parte de los bienes, que se había quitado para ocultar embargos, no, si él compra los bienes y les paga a sus cuñadas lo que corresponde, hay una escritura pública, absolutamente transparente y clara, y él entonces compra los derechos de sus cuñadas. Es un asunto absolutamente familiar, qué cosa tiene que ver acá ninguna intervención de nada. Como él y su señora habían ocupado un inmueble que era de propiedad de sus cuñadas, unos meses después, en el año 2002, se le reclama una indemnización por la ocupación de sus cuñadas de la casa. Y eso da lugar a una transacción entre las cuñadas y su hermana, en un acta de conciliación en el que el general no aparece para nada. En consecuencia, ella paga, me parece que 25 mil dólares más, en compensación por eso que había usado. Es un tema familiar, vinculado a un tema hereditario de una casa de una familia, ¿qué tiene que ver el general Salazar Monro acá? Se ha dicho que yo he recibido un dinero que yo me había beneficiado de una mala vida. De esta manera, ya esta casa no le iba a embargar el Estado, o el escándalo de la corrupción ya pasaba a nombre de las cuñadas. Pero si el señor compra la casa, o sea que más bien trae a su patrimonio un bien que podría hacerle embargado, no es que se deshace de un bien. O sea, no fue una jugada legal, señor. Absolutamente. Para salir del problema. Y vuelvo a decirte, y vuelvo a decirte en medio de esta simpática entrevista, no se puede mentir impunemente. Eso está muy mal. No se puede faltar a la verdad y tratar de desacreditar a una persona, que es mi caso, si algo se ha caracterizado es por enfrentar a quienes han estado en el poder con toda la fuerza y la corrección que correspondía a una persona honesta y decente. De modo que en ese tema, yo estoy realmente muy mortificada y muy indignada por la forma como se ha faltado a la verdad en un asunto que es absolutamente claro y que no admite la menor duda. Bueno, pero es tu versión. Bueno, pero... Es tu versión que el país lo escucha. Pero me parece muy mal que se une a una tribuna para no decir las cosas como tienen que ser dicho. Y tú, Lulú, defendiste a alguien... Bueno, yo no defendía al general Monroy, sino al general Munra. Bueno, sí. No fue como tú lo dijiste. Él compró la propiedad. Eso. Ya. Hacia él. Eso. Ajá. La propiedad vino en esta forma envolvente. Así es. Ya. Así es, Vito. Aumentó. Así es. No como tú lo dijiste. O sea que tu disparo no cayó atrás en tu punto, sino payase. A cualquier sención. A cualquier... ¿Este francotirador? Sí, sí, sí. También se han aliado las dos contra mí, también. No hay problema. No tengo buena corredad. ¿Por qué hay más pituca acá? ¿Lourdes Flores o Susana Villarán? Ella. ¿Por qué hay más pituca aquí? Misionera total. Son del pueblo, luego son pitucas, luego quizás esto parece la de la Molina y el Pío Chique. No sé quién es más quién. Yo soy, como ha dicho mi buen amigo Aldo María, una clase mediera. ¿Ah? Ya. Orgullosa. Orgullosa de la familia en la que nací. Orgullosa del esfuerzo de mis padres por darme lo más valioso que me han dado, que es su cariño. Y la educación que he recibido. Ajá. Y feliz de vivir de mi trabajo, de esforzarme, de trabajar todos los días de mi vida. De vivir orgullosa de hacer vida política, que esta es una pasión y una vocación de servicio. Pero muy contenta de poder decir que durante más de 30 años de mi vida política, nunca he dependido de la política para vivir. Y eso me da una enorme tranquilidad para poder mirar la vida con enorme tranquilidad y la vida política con absoluta independencia. De verdad, es algo de lo que me siento bien orgulloso. Bueno, nosotros por una parte agradecemos a Lourdes Flores el haber asistido al especial del humor y ha estado ahí bajo el fuego cruzado del franco tirador, ¿no? Lo que dice bastante de ella, ¿no? En todo caso, este es más que un programa cómico, es un programa de humor político, ¿no? Y por eso los políticos más connotados desfilan por el especial del humor. Y nadie duda de la capacidad intelectual y profesional de Lourdes Flores. Yo te deseo mucha suerte, igual que Jorge Benavides y todo el elenco del especial del humor. Estamos en una contienda democrática, se debe mantener las cosas alturadas y siempre diciendo la verdad a la gente. El electorado, que es quien va a decidir votar y elegir sus autoridades. Finalmente te pregunto, Lourdes Flores, Lourdes, mi querida Lourdes, ahí están las cámaras. ¿Por qué la gente tendría que votar por Lourdes Flores, marcar el mapa de Unidad Nacional este 3 de octubre? Bueno, primero quiero agradecerte el haber podido tener en este programa, como se ha dicho, de humor político, la posibilidad de decirte con sinceridad lo que pienso y con alegría, porque creo que hay que decirlo con alegría. Yo creo que este 3 de octubre vamos a jugar una de las oportunidades que tenemos en la vida de nuestro país de seguir avanzando. Bueno, digo que es una porque habrán muchas más y en la vida de un país nunca hay una sola oportunidad, pero creo que esta es bien importante. Y nosotros Jaime hemos dicho que queremos que en nuestro país el progreso alcance a todos. Creo que es una magnífica reflexión la de pensar cómo garantizamos para nuestros hijos, para nuestras familias, para que su esfuerzo siga teniendo frutos, que el progreso no se detenga. Y con sinceridad, creo que tenemos las ideas, el equipo y el liderazgo necesario para poderle decir a usted que me está escuchando que su sacrificio de tantos años no se va a detener. Tengo el compromiso de trabajar indesmayablemente por Lima en 4 años, para que usted, que de repente vino desde algún lugar del Perú para que sus hijos tuvieran mejor oportunidad, encuentre tranquilidad, vive en una ciudad más ordenada y el progreso alcance a todos. Yo creo que esta idea de luchar por el progreso, Jaime, es lo más lindo que tiene el ser humano. Y eso necesita una visión fresca, juvenil, de futuro. Eso es lo que los jóvenes nos están enseñando. Y yo creo que eso es todo lo que representamos. Esa es mi ilusión. Trabajar indesmayablemente para que Lima siga progresando y para que nuestro país no se detenga. Y creo que tenemos, repito, las ideas y el equipo para hacerlo. Así es que espero poder contar con usted y espero poderle entregar lo mejor de mí en los próximos 4 años para que ese progreso de verdad alcance a todos. Buen el aplauso para Lourdes Flores. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Este domingo 3 de octubre. Falta pocos días y esperamos que actos como este de desprendimiento, que es una jornada democrática, bueno, ayude un poco a, de una u otra forma, a ir quitando el descrédito de la clase política, ¿no, Lourdes? Es muy importante. La gente tiene mucha desazón, mucha decepción, está muy defraudada, muchos prometen, poco cumplen, hay corrupción. Entonces la gente está molesta, está harta y es comprensible. Yo estoy con esa gente. Pero es la tarea de los políticos recuperar esa credibilidad y esa confianza en sus políticos. Y así defendemos mejor el sistema. No, te agradezco mucho. Te deseo mucha suerte. No, muchas gracias. Es un presente parte del especial del humor para ti. Ay, qué lindo. Con todo cariño. Muchas gracias. Para que lo lleves. Muchas gracias. Muy lindo. Y deseándote mucha suerte desde octubre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por fin, es un recuento. A ver, 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 a ver. Y con Lulú también, ¿ah? Bueno, nos vamos con un poco de música, ¿ah? A ver, este, señor Albino, suelte usted la canción para que baile Lulú. Ahí, ahí. Todo el mundo, todo el mundo comience. A ver, vamos a ver quién baila mejor de las dos. Inicia así, vamos. Eso, toma. Lulú, 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 Lulú. Lulú, 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 Lulú. Gracias por ver el video.